¿Qué es la decisión de la central? Desarrollo de sujeto para la construcción de la propuesta alternativa. La defensa de la soberanía, teniendo en cuenta que hay espacio de esa soberanía que hay que recuperar y otra, mantener su defensa, con el objetivo de ser soberanos, tiene un valor específico y estratégico a la central y al conjunto del pueblo argentino de tremenda significación. Primero porque nosotros somos un país que hemos perdido la soberanía en el proceso de la privatización y la extranjerización de todos nuestros bienes comunes y recursos naturales. En el sentido de que los grupos multinacionales son los que detentan ese poder y tienen en sus manos no solo la política de decisión e implementación precisamente del modelo productivo, que es, en todo caso, diría, afín a su subjetivo de explotación y obtención de la máxima riqueza transferida a fronteras afuera. Nosotros somos un país que, en ese sentido, en términos de los años de la democracia, no hemos tenido una política soberana de recuperación del patrimonio internacional a manos del pueblo y que ha llegado a la hora, según nuestro modesto entender, de que tenemos que trabajar en esa dirección y para eso la instrumentación de una consulta popular en defensa de nuestros bienes comunes y en función de recuperar toda nuestra soberanía. ¿Qué estrategia y con quiénes? La idea es, en primer lugar, como este es un tema vasto, que tiene distintas miradas, opiniones, que contiene el conjunto de las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, universitarias, del movimiento obrero, asambleas populares, etc., o ecológicos, medioambientales. La idea es unificar todo ese espectro en el entendimiento del valor estratégico de la defensa de los bienes comunes que son, digamos, base fundamental de la soberanía. Como dijo recién en la reunión un compañero, en todo caso, teniendo en cuenta que son recursos naturales y es que no queremos olvidarnos de esa definición. Con la intencionalidad, digamos, de que unifiquemos el discurso, que unifiquemos la instrumentación de la campaña y que unifiquemos la iniciativa con el propósito de ir en búsqueda de todas las organizaciones de la sociedad que luchan, que desarrollan, que desarrollan iniciativas en función de estos objetivos y en las que vamos a lograr unidad de criterio y de accionar para obtener una respuesta que tiene que ser masiva. Es decir, nosotros vamos en búsqueda de aquello que el gobierno nos está dispuesto a hacer, una democracia participativa. Vamos a romper con la democracia formal, con la democradura esta existente, y vamos en búsqueda de una democracia participativa que permita al pueblo decidir respecto de lo que quiere. Esto lo decimos siendo conscientes que los caminos que podemos transitar son pedir oficialmente que se haga esta consulta o ejecutarla, como ya hemos hecho en otro momento, como en el Frenapo o con la iniciativa y la campaña de No al Alca, por decisión propia. Y seguramente, dadas las circunstancias, la situación y los compromisos de este gobierno con los grupos multinacionales, es que vamos a ir por el camino de la decisión propia. ¿Esto implica re discutir un modelo productivo? En el fondo es discutir un modelo productivo, porque a ver, nosotros tenemos el desarrollo de la megaminería. La megaminería genera una cantidad de consecuencias sobre la población donde se ejecuta, que tiene que ver con la contaminación, que tiene que ver con el desastre que producen en todo lo que es lo geográfico, lo que atenta contra los glaciares en el caso que la megaminería esté ubicada en esa zona. O podríamos hablar del tema del petróleo o de la extracción de gas, o podríamos plantearnos lo que sucede con el monocultivo y el desarrollo de la soja. Es decir, todos generan daños ambientales de tremenda consideración. Deforestación, sequía, contaminación del agua, depende de lo que hablemos. Si hablamos de fracking, etc. La propuesta nuestra es que entonces este es un modelo que ha reprimarizado la economía, que no tiene desarrollo industrial y que se apropia de nuestra riqueza, de nuestros recursos y que por lo tanto termina estableciendo una política que no ayuda para nada a la distribución de la riqueza. Porque hay cada vez más concentración y más centralización de la riqueza y en particular en manos extranjeras. En el fondo sí se pone en discusión el modelo productivo. Y de hecho, la discusión posterior debería ser, bueno, ¿queremos extraer oro? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Queremos extraer petróleo? Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Queremos extraer petróleo? ¿Debemos diversificar el desarrollo industrial? Bueno, ¿qué es lo que nos proponemos hacer? ¿Vamos a seguir haciendo ensambladores de partes de autos que se fabrican en México, en Brasil, etc.? ¿O vamos a desarrollar la producción propia? Bueno, de alguna manera, este es el primer paso para que después, en el segundo, estemos discutiendo qué tipo de modelo productivo necesitamos o queremos los argentinos. Existe una contradicción, digamos, ¿no? En términos de... No sé si es un momento de eso. Pero en términos de... Durante los 90 se discutía el tema de la privatización. Hoy en día se discute el tema de la estatización. ¿Cuál sería la diferencia con respecto a lo que está haciendo el gobierno en términos con el IPF o posiblemente también con lo que tiene que ver con la estatización en sí? Lo primero que deberíamos decir es que no queremos volver al pasado. Es decir, de lo que se trata es de la recuperación del patrimonio nacional a manos del pueblo. ¿En qué consiste eso? Hoy en Argentina no se ha desarrollado ninguna política de recuperación ni ninguna iniciativa de las que se han llevado a la práctica, a las que uno puede saludar como un primer paso en dirección a la recuperación de ese patrimonio. Como puede ser el ONINI, el IPF, el Correo, el tema de la FJP. Pero ninguna de esas iniciativas es realmente una nacionalización. Porque ninguna de esas se convirtieron en empresas públicas, no son sociedad del Estado, siempre siguen siendo desarrollos en el marco de la ley de sociedades anónimas, con expropiación de acciones, con mayoría estatal, pero no son nacionales. Primera cuestión. Para establecer la diferencia respecto de lo que es la verdadera recuperación del patrimonio a manos del pueblo argentino, o en todo caso, representado en el Estado. La otra cuestión a tener en cuenta es que la gestión administrativa tiene que estar en manos de un Estado fuerte, no el Estado bobo y socio de las multinacionales. Un Estado fuerte, que tenga capacidad de planificar, de ejecutar políticas, de controlar, etc. Que tiene que estar integrada la conducción de esas empresas por la representación de los trabajadores, de los que defienden el medio ambiente, el ámbito ecológico, los intereses de los usuarios, según de qué hablemos. Es decir, que debe haber una participación social. Y de esta manera esto va a tener entonces otro tipo de desarrollo, de vuelo, como empresa en manos del Estado, que no tiene nada que ver con lo que conocimos. Sin con esto querer decir que aquello solo fracasó porque estaba en manos del Estado y porque no tenía participación social el conjunto de las organizaciones. No, ha habido toda una historia ahí, toda una política que no es momento de hablar de ello ahora. Pero nuestra iniciativa tiene que ver con eso y la recuperación tiene que ver con no repetir historia, lo que tiene que ver es en darnos una nueva iniciativa. Pero lo que no puede ser es que estos recursos y valores estratégicos y que toda esta política no la desarrolle el Estado. si nosotros no cambiamos conceptos, ya no estamos hablando del petróleo como mercancía, porque no lo es, es un valor estratégico. Ya no estamos hablando del gas como una mercancía, es un valor estratégico. Ya no estamos hablando del agua como si fuese una mercancía, es un valor estratégico, es un recurso natural, es un bien común. Bueno, esto es lo que configura la necesidad de que los argentinos podamos decidir por nuestra vida. Si no, no es cierto que decidimos por nuestra vida y no es cierto que nosotros podemos proponernos un proyecto que nos contenga el conjunto, el presente y el futuro.